Yo creo que lo que caracteriza a la agronomía es un sentimiento especial que uno tiene como dentro. Como que no habría una forma de describirlo. La agronomía es, en dos palabras, algo. Querer la naturaleza, querer saber más allá sobre los procesos que pasan en la vida, la tierra, los animales, las plantas. Me ha despertado sentimientos nuevos. Bueno, las clases. Lo bonito es como ver la parte teórica y después acercarte como a lo práctico y ver que es así como te lo están explicando. Y que de una cosa muy pequeña que uno puede ver, como que hay todo un funcionamiento adentro y eso como que te despierta lo que a uno le gusta realmente adentro. Nosotros desde que iniciamos la carrera empezamos con el asunto de práctica a conocer los distintos campos laborales que hay en la agronomía. El campo laboral que tiene es súper amplio, tanto como administrativo, de un fundo, por el lado animal también. Y bueno, lo más importante también es por el lado como hortícola, frutícola. La calidad de gente que hay acá en la universidad es como súper rica porque son todos como contentos, ahora andan ahí como amargaos. Este es un ambiente súper grato, universitario. Como es más familiar, tú conoces no solamente a la gente de tu carrera, sino que de otras carreras. No soy solamente yo, somos muchos alumnos los que optamos por el crédito. Estoy súper contenta con las amistades que he hecho acá. Mis amigos son realmente geniales. El lugar me gusta mucho también porque está súper cercano a las prácticas, los lugares que tengo que visitar. La universidad nos entrega muchas herramientas para poder desarrollar nuestra idea y poder emprender. Yo estoy súper feliz acá en la universidad. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender.